Acá hay muchas personas que te están criticando, que están al acecho, que te están espiando, que te están tratando de escuchar y de saber todo lo que vos estás por hacer. Personas que quizás quieren robar tus ideas o que... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena y el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Así que, vamos a ver cuál es el mensaje que te traen hoy para ti, qué es lo que tenés que saber, o en qué te tenés que prevenir, o qué noticias te traen. Vamos a ver. De paso, quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. El despertar del león. ¡Wow! Realmente, esto quiere decir que si vos pasaste mucho tiempo sin poder hacer algo, o te sentías bloqueado o bloqueada, si no estabas reaccionando ante ninguna situación, basta. Hasta acá llegaron. Hoy voy a demostrar mi poder y mi fuerza. Hoy voy a empezar a pensar en mí y se terminó todo aquello que me drena, que me desgasta y que me quiere sacar de foco de todo aquello que yo tengo que hacer. Realmente, siento que has despertado esa fuerza en ti, más que nunca, con una fuerza increíble, vas hacia tus objetivos, hacia lo que vos querés lograr para tu vida. Realmente, una carta impresionante que me está diciendo, despierta en ti esa fuerza que estaba ahí dormida, que estaba quizás escondida muy, muy adentro. Por fin sale esa fuerza arrasando, arrasando con todo aquello que realmente vos querías para tu vida, diciendo, esta vez voy a hacer lo que yo quiero, voy a cumplir mis deseos, voy a cumplir todo aquello que venía postargando hace mucho tiempo. Guau, realmente, siento que vas a estar muy, muy fuerte, muy decidido, muy decidida, es lo que me dicen aquí para ti. De paso, quiero invitarte a mi canal secundario Victoria H1111 Tips, donde vas a encontrar lecturas de tarot, rituales de protección, también de limpieza energética y rituales de los arcángeles. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Realmente increíble la carta, me encanta, esta me dice, me encanta la carta que ha salido porque realmente me está hablando de como que si te callaste la boca mucho tiempo por evitar situaciones, si te postargaste para hacer algo que querías porque primero pusiste tu prioridad en otros o porque te estaban bloqueando de cierta forma, se despierta ese espíritu guerrero dentro tuyo y empiezas a fluir. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver. Y en el fondo de la lectura, bien, tenemos el ermitaño. Mirá qué ermitaño, este ermitaño está con un péndulo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bien, acá hay muchas personas que te están criticando, que están al acecho, que te están espiando, que te están tratando de escuchar y de saber todo lo que vos estás por hacer. Personas que quizás quieren robar tus ideas o quieren hacer lo que haces vos, entonces están tratando de mandar espías a tu casa o de que personas pregunten por vos o mandar a personas averiguar sobre vos, me dicen, para tener información sobre vos. Personas que te han drenado en un pasado y que han robado de tu energía, de tu tiempo, siento que estas personas están atrás de la puerta cuchicheando, atrás tuyo. Y como vemos acá, vos matando a esta araña me estás diciendo, basta, no me importa más nada, no me interesa, no le voy a llevar el apunte a esto. Yo soy fuerte, sé lo que tengo que hacer con respecto a esta situación. No me importa lo que me digan o lo que digan de mí, pero a mí no me van a bloquear más, ni tampoco van a retrasar más lo que yo quiero hacer con mi vida. Siento que acá vos estabas rodeada quizás de personas un poco tóxicas, personas que se le daban de amigos o de amigas, personas envidiosas, personas que quizás tenían más que vos, pero cuando te veían a vos que querías asomar la cabeza, era como que ya sentían celos, sentían envidia. Siento que vos tenías que estar para todo el mundo hoy, pero vos tenías un montón de responsabilidades, que pagar esto, que pagar aquello, que hacer esto otro, que hacer... Y no tenías tiempo para vos, o como que si vos te querías poner a hacer algo para vos, proyectar algo para vos, sucedía que te tenías que postergar porque siempre te estaban interrumpiendo, te estaban molestando, siempre estaban ahí como drenándote la energía y sentirte cansado o cansada, ¿no? Como que había personas que realmente en tu entorno no era que tenían un amor hacia vos, sino que lo que querían era drenarte, drenarte, sacar beneficios de vos, tanto energético, económico, lo que sea, o un consejo, lo que sea. Eso es lo que yo siento acá en esta situación. Sin embargo, me dicen, acá se hace justicia, se hace justicia ante aquello que vos realmente estabas esperando, que basta de tantas cosas, basta de tanto drenarme, por favor, quiero que las cosas me salgan, quiero fluir, quiero estar bien, quiero que las cosas me sean fáciles. Siento que si tenías trámites estancados, esos trámites se van a desestancar y vas a poder fluir. Vas a recibir una llamada, me dicen, una llamada que te va a alegrar muchísimo, donde vas a sentirte que por fin se te dio una situación que hace mucho tiempo vos estabas esperando y que esa llamada va a cambiar tu vida, va a cambiar tu vida, me dicen, ¿eh? Acá se hace justicia en esta situación que vos estás viviendo y por la que estás pasando. Acá te siento como vos tomando acción, diciendo, manifestando. Todos los días, una vida diferente, manifestando tu tranquilidad, tu alegría, tu porvenir. Siento que acá quizás también hay alguien, me dice, que quizás conecto contigo. Esto no puede ser una expareja o puede ser alguien que tuvo una interacción contigo, pero es como que alguien que habló quizás mucho por teléfono contigo, por internet, alguien que te dejó una sensación donde vos sentías que a lo mejor te llevabas muy bien con esta persona, pero hizo algo que a vos no te gustó, entonces dejaste de hablar de esta persona y esta persona te extraña, te piensa, te admira, me dicen, te admiran y sabe que no tiene más oportunidades con vos. Entonces, es como que esta persona sabe que le hizo mal, que la regó y que ya no puede venir a tu vida. Sin embargo, te siento a vos como enfocada en esas manifestaciones que querés para tu vida. Como que vos ya esta persona, ya está. O sea, vos le diste la oportunidad, te sentiste muy conectada, pero no cumplió las expectativas porque hizo algo que no tenía que hacer, quizás te mintió o no cumplió en algo. Pero me dicen, esta persona te recuerda y te recuerda de una forma con cariño, como que te buscó en otras personas y no pudo encontrarte en esas otras personas. No. Vos como que marcaste una diferencia, un antes y un después, dentro de esta situación que te estoy hablando, ¿eh? Sin embargo, te veo manifestando con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y decirle al universo, saco todo lo malo, saco todo aquello que no sirve, no quiero nada que no... Me distancio de todo lo tóxico, saco toda la basura, todo afuera. Es como que te decidiste decir, bueno, si abro la puerta es para sacar aquello que no sirve, no escucho más a nadie, sino que me escucho a mí misma. Y siento que ese trabajo que hiciste de decir, bueno, no me importa si es mi hermana, mi hermano, mi prima, mi tío, mi amiga, mi amigo, quien sea, se terminó. Hoy soy yo mi prioridad, hoy saco esa fuerza de mi interior y pongo a cada uno en su lugar y les digo no y pongo límites porque hoy soy yo y si no hasta cuándo voy a estar viviendo para otros y no para mí. Y aparte, realmente siento que empezás a recibir cosas y cosas y cosas y vos vas a decir, wow, es como que estás tan acostumbrada que has tenido que luchar mucho, como que de golpe que te pase todo esto y que recibas una tremenda sorpresa como la que viene para ti, va a ser algo como increíble decirlo, ¿creo o no lo creo? ¿Me pellizco para creerlo? A ver si estoy despierta o estoy soñando. Eso lo has logrado porque has sacado muchas personas tóxicas de tu vida. Me dicen que vos te estás protegiendo, tenés algún amuleto o usás algún amuleto, te estás protegiendo mucho, estás aprendiendo mucho cómo defenderte, también estás muy enfocada en aquello que querés o deseas para tu vida y siento que sobre todo me dicen te estás protegiendo muy pero muy bien ante situaciones negativas y personas densas y negativas. Vienen cambios radicales acá, cierre de ciclos, comienzo de nuevo ciclo, viene un cambio totalmente diferente para ti, un cambio de vida donde realmente te vas a sorprender de lo que llega, estabilidad, llega estabilidad. Por fin voy a descansar tranquilo, tranquilo, se terminaron los problemas, se terminaron las idas y venidas, se terminaron los dolores de cabeza y empiezo a pensar en mí, cumplí mis sueños, quería viajar, quise yo, al mar, quería hacer un viaje al extranjero, quería abrir mi propio negocio y se abren las puertas para tu propio negocio, para tu propia casa, para lo que vos deseabas y vas a estar abriendo esa puerta, sonriente, feliz, alegre, desbordante de alegría que viene para ti, para muchos va a ingresar una nueva mascota a su vida, que eso también va a traer muchísima, muchísima sanación, me dicen. Sale de luz una maratón de cosas, pero sobre todo sale de luz cosas que a vos te van a servir para hacer ese cambio. Por fin se desbloquean situaciones que estaban bloqueadas y de la persona que menos esperás vas a recibir una tremenda sorpresa y esa sorpresa te va a llevar al éxito, el recuperar cosas perdidas, el empezar a pensar en vos, viene muchísimo éxito para ti. ¿Por qué? Porque has hecho un gran trabajo, has hecho una limpieza de tu entorno, te has protegido, has sacado esa fuerza interior de adentro hacia afuera, has empezado a poner límites y a decir basta y hoy el enfoque eres tú, eres tú el enfoque. Y es como que, ¿ves cómo está el mitaño encontrando, tratando de encontrar las respuestas para ver qué es lo que tiene que hacer con este péndulo? Bueno, así te veo a ti. Así. Tomando decisiones correctas, la vas a estar pensando muy bien y tomando decisiones correctas ante las situaciones que te vienen y van a ser decisiones que te van a llevar al éxito, me dicen. Así que a sentirte feliz vas a tener mucha colaboración y siento que acá hay alguien que va a colaborar contigo, que te va a decir cosas que te van a ayudar mucho y que esto, y quiero que me cuentes en los comentarios si alguien te propuso algo o si viene una propuesta nueva laboral o estás proyectando poner algo para poder avanzar y hacer un cambio de trabajo o un cambio en tu vida, ¿eh? Porque realmente lo veo muy, muy marcado a ese cambio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Guau, qué lindo, qué lindo porque siento que la energía está tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que realmente está muy fuerte la energía. Sí. Vas a estar pensando mucho en ahorrar porque siento que es como que no podías quizás ahorrar, siento que llega entrada de dinero, también puede ser por juegos de azar, una entrada de dinero, ¿eh? Que puede llegar a venir a ti. Sí, 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 sí. Bien. Siento que dejaste atrás personas tóxicas, ¿eh? Dejaste atrás personas tóxicas. Me dicen vas a estar manifestando un cambio importante en tu vida. Vas a estar haciendo un avance, vas a salir de estar y mirá porque tengo esta carta al revés porque esta carta va así pero vas a salir de estar de esta situación postergada o postergado y vas a empezar a caminar hacia tu progreso, ¿eh? Así que salís de esa situación que te tenía ahí bloqueado como que el que antes le llevaba mucho la punta del que dirán y eso no te dejaba fluir emocionalmente ni tampoco te dejaba fluir en las situaciones que vos deseabas para tu vida, ¿eh? Así que siento que vas a estar cumpliendo deseos y esos deseos realmente van a ser muy provechosos para ti. Sacando toxicidad de tu vida lográs el éxito. Sacando personas de tu vida y yéndote de la vida de algunas personas viene el éxito para ti, ¿eh? Viene la transformación el cambio para ti y viene muchísima estabilidad mucha estabilidad para ti. Ojos que te observen vas a tener siempre hadas o no hadas y hoy estás pensando vos y dándote esa prioridad para ti, ¿eh? entonces, mira símbolo de protección tenemos el on sí, vos te estás protegiendo el cuatro puede ser significativo para ti el seis y el uno o puede ser terminación de móvil del número de casa mira, tenemos el elefante que nos está hablando de buena suerte de un cambio tenés la llave para abrir las puertas que necesitas siento que vas a estar como quizás estés caminando descalzo o descalce conectando con la tierra y limpiándote de energías negativas tenemos otro elefante wow mira el trébol el árbol la familia la estabilidad que viene para ti qué hermoso la transformación tenemos la mariposa la transformación en tu vida sí, mira viene acá hay una persona que te piense quisiera volver pero sabe que no puede volver pero no deja de pensarte porque realmente siente que vos sos una persona muy atractiva y totalmente atípica a otras personas pero también siento acá que vas a estar conectando emocionalmente con alguien nuevo en tu vida te vas a estar dando las oportunidades con uno vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus que pueden resonar contigo en esta canalización tenemos cáncer sol, luna, ascendente o venus tenemos géminis virgo acuario y tenemos leo solo un ascendente venus que puede ser tuyo o en signo de alguna de estas personas que estamos nombrando acá realmente se hace justicia viene un cambio increíble a tu vida fuera todo lo tóxico este 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 diablo o esta diabla que estaba tratando de hacerte sentir menos o de estancarte o de robarte tiempo para que tú no pudieras fluir se va de tu vida se va porque no puede con vos no puede con vos se va bueno me sale el laberinto vas a estar encontrando la salida a ese laberinto que tenías en tu vida mira mira que hermoso realmente vas a crear raíces profundas unión familiar vas a sanar tu árbol también puede ser que estés trabajando en tu árbol familiar es lo que me dicen aquí para ti vamos a sacar una más y me dicen si vas a estar atenta o atento a las señales a la energía siento que vas a estar muy atento con respecto a la energía muy muy atento y también me dicen que vas a estar recargado de energía muy fuerte para poder hacer todo aquello que querés así que te veo un power muy 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 para arriba pum para arriba se te va a dar todo todo se te va a dar se te va a dar absolutamente todo vamos a ver que más nos dice el oráculo para ti seas bombeo mujer y tenemos María Magdalena apóstol de los apóstoles soy el puente entre el cielo y la tierra soy completamente humana y completamente divina realmente vienen grandes bendiciones para ti siento que por fin el universo la vida empieza a sonrar realmente tenés una energía muy bella una energía increíble has hecho las cosas muy pero muy bien por eso siento que vienen grandes cambios para ti y todos beneficiosos vamos a sacar inicial que pueden ser nombre apellido o apodo que pueden resonar contigo en esta canalización y tenemos la X la U la H la B larga la B corta la N la M la M y la R recuerda nombre apellido apodo que pueden resonar contigo en esta canalización realmente a disfrutar de esto si resonó contigo si vos sentís que de golpe empezás a tener suerte que las cosas se te dan que te sentís muy energético con ganas de sacar esto de hacer aquello no te detengas no te detengas no escuches a nadie sigue tu intuición haz lo que tenés ganas de hacer si tenés ganas de poner esto acá lo ponés acá si tenés ganas de ponerlo allá lo ponés allá ve por lo que vos quieras haz lo que vos quieras que te va a salir todo perfectamente bien en perfecto estado con el universo y en armonía con el universo acuérdate de eso bien espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto gracias y Gracias por ver el video.